Llevo tu luz y tu aroma en la piel, y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al durpear, soy como el viento en la piel. Siento al Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El humor ya no hay ninguna canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuelas. Con la piel costada como la flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, vendida al viento y al sol. Y esta nostalgia te sube a mi voz, sin querer, en mi corazón. Pero no te quiero la intensidad, ni del río la guarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Excel da... El día dentro, que no traga y el timón, los penichuelas han herrado en pertención del país al duplano. Los penichuelas dan mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela cuando regresé Un gran ficuelas y no perecen, dos penichuelas, Aplausos